En el mundo del cine y la televisión existen infinidad de escenas cortadas o eliminadas y son muchos motivos por los cuales no se incluyeron en el metraje final, por ejemplo, porque la película es demasiado larga y requiere un corte necesario, porque no aportan nada a la trama, porque a medida que avanza la producción requieren cambios de guión y escenas son regrabadas, o porque el director decide vendernos la versión extendida después de su lanzamiento. Estos y otros motivos más justifican el corte de estas escenas, pero después son reveladas junto a otro material extra en la versión final del director. En este video veremos 7 escenas eliminadas que deberías conocer. ¡Comencemos! Spider-Man 2 Sin duda, una de las películas de superhéroes que más recordamos y que para muchos es la mejor de la trilogía. Nos trae una escena eliminada con un toque de humor al estilo del director Sam Raimi, donde podemos observar a J. Jonah Jameson poniéndose el estúpido y sensual traje de Spider-Man. Terminator 3 La rebelión de las máquinas. En esta escena observamos por primera vez el origen del T-800, una escena filmada durante la producción que da una posible explicación de por qué el Terminator es el mismo. Un personaje llamado William Candy explica en un video promocional de una investigación de sistemas cibernéticos que él fue elegido siendo el modelo para el proyecto de Terminator. El personaje de Schwarzenegger tiene un acento sureño. Cuando uno de los presentes cuestiona dicho acento, otro le dice, podemos solucionarlo, con la voz de Schwarzenegger. El Señor de los Anillos, el retorno del rey. A las puertas del castillo de Sauron, las tropas guiadas por Gandalf y Aragorn son recibidas por un mayordomo demonio. Esta escena es recordada y nombrada como la boca de Sauron y está incluida en la versión final del director. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esta escena iba a salir en la versión final de la película, incluso fue una de las primeras en grabarse. Sin embargo, conforme a la producción avanzaba, dicha escena parecía fuera de lugar, quedando fuera por ser simplemente una grotesca escena en la ducha. Star Wars Episodio 6. El regreso del Jedi. Está más que decir que los Jedi deben construir sus propios sables láser y en el retorno del Jedi, Luke estrena un nuevo sable verde, después de perder el de su padre junto a su mano. En esta escena nos muestran como Luke terminaba de hacer los últimos ajustes a su nuevo sable, para luego esconderlo en R2-D2. Lucas decidió que era mejor que el sable apareciera por sorpresa, sin contarnos como lo había construido. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 Harry nunca ha tenido una buena relación con sus tíos y su primo en toda la saga, pero en esta película vemos una muy conmovedora escena con sus familiares, donde nos muestran que a pesar de todo, sienten un afecto mutuo. La tía Petunia le dice a Harry que también sufrió por la muerte de su hermana y vemos una reconciliación con su primo Dudley, que si bien la escena no es muy extensa y tiene pocos diálogos, nos deja en claro que hay un lazo que los une y se echarán de menos mutuamente. X-Men Días del Futuro Pasado Esta escena es parte de la versión Rogue de la película, que en un comienzo iba a ser parte del metraje final. El grupo de mutantes se ve obligado a rescatar a Rogue debido a que Kitty Pryde se encuentra herida. Es así como Iceman y Magneto van en su búsqueda a la mansión. X-BONUS Otra escena eliminada que ni siquiera se encuentra en la versión Rogue de la película es donde vemos a Wolverine y Tormenta dándose un beso como en los cómics, recordándonos el macho alfa que siempre ha sido nuestro buen amigo Logan. Un saludo enorme para Umiking, Alan Portillo y Sr13Rap, que fueron los primeros en comentar y compartir mi video anterior. Y si quieres ser el primero en saber cuándo subimos nuestros videos, no te olvides de ir a la campanita y activar las notificaciones. Gracias a todos por ver el video, si les gustó no se olviden de darle me gusta para así hacer una segunda parte. Y como siempre no se olviden de visitar el canal de B-Shot que me ayudó en la edición de este video. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!